hola amigos y bienvenidos a nuestro primer ride y bueno estaréis preguntando qué es un ride, pues un ride no es más que un paseo es un nuevo concepto que tenemos ahora mismo en Sekai Vlog y es con el fin de mostraros un poquito sobre nuestro día a día, bueno nuestro día a día mientras estemos viajando en los viajes y así poder conocer de manera más directa y rápida los lugares que estamos visitando o algunos de los lugares que estamos visitando. Ahora mismo como muchos sabéis estamos en Nueva York este es nuestro primer ride y a que no sabe dónde estamos ahora pues os lo muestro giro la cámara estamos en Times Square esto es impresionante aquí como podéis ver la gente está tomando sus bebidas y comidas es como un área de recreación que hay aquí aquella parte de allá es la zona más importante de Times Square o sea donde se hacen todas las fotos donde está la punta principal con las pantallas donde está la escalerita donde la gente se toma las fotos los vídeos bueno y como podéis ver aquí también mucha gente hace espectáculos esto no sé si es de equipo no escucho muy bien la música aquí es donde anteriormente se hacía el programa de MTV TV aquí hay muchísima vida no lo podéis imaginar bueno os cuento un poquito porque esta zona se llama Times Square a ver normalmente tenía otro nombre ahora mismo no recuerdo cuál era cuál era pero se cambió a Times Square porque aquí se encontraban las oficinas del famoso periódico de New York Times y me imagino que por The Times Times Square la plaza de The Times al final quedó este nombre y aquí tenemos el cartero en la pantalla del musical de Rey León The Wicked estamos esperando que es bueno ya se ha acabado de poner en blanco porque aquí se ponen los hemóforos en verde se ponen en blanco con la figura de un peatón aquí están los tramos Transformers para tomarte fotos con los personajes Mickey, Mimi más las rizas callejeros yo no sé si bueno en la cámara parece pequeño la zona pero no de verdad es muy grande y hay una gran cantidad de concentración de gente en tan poco espacio pero aún así puedes caminar libremente sin ningún tipo de problema ya nos estamos acercando a la parte de la escalera a la parte más famosa de la de la plaza a ver si tenemos suerte podemos subir porque desde aquí veo que hay bastante gente ya subida es que miren donde miren hay pantallas por todos lados ah mira aquí está el famoso edificio donde los neoyorquinos dan la bienvenida a nuevos años y cuando la bola esta baja y ya entonces recién el fin de año tiene los ojos artificiales y demás y bueno para ir para la zona esta de las escaleras vamos a cruzar por aquí es que las pantallas son tan 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 potentes con la iluminación y las luces tan vivas que es que impresiona yo creo que envidia nos aprecia la como es en realidad es impresionante aquí no te vas a aburrir no 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 mira aquí está la tienda de line porque bueno para que los que no lo sabéis line es como el whatsapp pero en asiático si asiático es muy famoso en asia en japón había un montón de tiendas de line creo que es más la compañía japonesa no estoy segura pero puede ser si puede ser por el tipo de dibujo de los personajes yo diría que sí pero bueno lo estoy adivinando ya lo estamos acercando bueno esto lo habéis visto en millones de postales de películas sobre todo en spiderman pero bueno como siempre la realidad supera la ficción de hecho amigos saben que según hemos leído supuestamente a los neoyorquinos no les gusta mucho este lugar porque es muy turístico como bueno casi todo el mundo cuando va a un sitio turístico en su ciudad pues no les gusta mucho pero para nosotros que no vivimos aquí esto es la bomba nos encanta aunque bueno si es un lugar muy 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 turístico tienes razón porque aparte también se une con Broadway que Broadway es la calle donde están todos los musicales y vamos esto es un cóctel una mezcla explosiva además hoy es viernes hoy está más animado que otros días aquí están los diferentes personajes callejeros otra cosa que les quiero comentar es que como pueden ver hay muchos personajes muchas personas disfrazadas si te hacen una foto con esas personas pues acuérdate que tienes que dejar una propina no te pueden molestar y hay uno muy famoso que es el cowboy que va desnudo bueno va con... casi desnudo con la guitarra con la guitarra tapándole su parte si quieren verlo en nuestro instagram tenemos ahí unas historias están todas en destacadas busquen sekai block y ahí lo podrán ver y da igual que haya frío que haya nieve que él está aquí yo no sé cómo puedo aguantar incluso cuando bajo cero el señor está aquí tiene que tener una resistencia y allá vamos a llegar las escaleras ¿cuáles son las escaleras? estuvimos ayer aquí y no había tanta gente lo que pasa es que hoy ya empieza el fin de semana y esto está totalmente llenísimo y de hecho no contaba que las escaleras estuvieran abiertas porque ahí estaban cerradas yo me imaginé que era por la lluvia porque ahí estuvo el día lloviendo estaba todo repaloso y me imagino que era por eso bueno ya se confirma que sí bueno esta zona ya es mucho más concurrida es más pequeñita todo el mundo queda con aglomerado yo estaba en la escuela yo sé qué hablar yo sé qué hablar yo sé qué hablar yo sé qué hablar me tengo voz me tienes que ser mi voz con la mano me mueve a ver si conseguimos un sitio sí sí podemos subir pues me sorprende que haya tan poca gente aquí sentada pensé que iba a estar todo full que no íbamos ni a poder subir pero bueno, mira, vamos a poder subir hasta el tope bien aquí los famosos taxis amarillos y el famoso edificio con pantallas el central de Times Square ahora vamos a girar wow, aquí tenemos el overview como les dije, el edificio de la bola para el fin de año ahí hay un reloj bueno, esto es impresionante bueno, y hasta aquí nuestro primer rice ¿qué os ha parecido? dejar un comentario, darle a like y bueno, suscribirse también y si queréis disfrutar de más videos de nuestros blogs por alrededor de las diferentes ciudades del mundo pues id a los videos de nuestro canal se cae así que bueno, les esperamos en el próximo rice cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!